¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, os voy a enseñar un deck que sale mañana. ¿Vale? Un estructurado que sale mañana. ¿Ok? En lo que es Master Duel, que es el deck zombie. En el cual salen tres cartas que son nuevas, que son los tres sincrónicos dragones zombies. Los cuales os voy a enseñar. Y no vamos a esperar más, ¿no? O sea, no me voy a enrollar más. No tengo nada sin mucho que decir. Simplemente que nos viene un buen estructurado. Chicos, ojito. Nos viene un muy buen estructurado. Y vale mucho la pena. Mucho la pena porque se pueden aprovechar para muchísimos otros decks. ¿Vale? Así que chicos, sin más, empezamos vídeo. Pues lo que os estaba diciendo, chicos. Un momentito y pongo lo que es el juego ya. A ver... Pues aquí lo tenemos, chicos. ¿Veis? Vamos a jugar lo que es el monstruo de este zombie. O sea, lo que es el deck zombie. El estructurado que va a salir el día 8, o sea, mañana. O sea, nos quedan solamente 24 horitas para que nos salga. Y os voy a enseñar también directamente cómo lo tengo montado. ¿Vale? Cómo me lo he montado yo hoy. No es un deck definitivo, evidentemente. Porque yo lo he hecho de prisa y corriendo para hacer el vídeo. Puedo hacerlo mucho mejor. Entonces, con lo cual, pero... Cuando hago una cosa rápida, quiero que salga pues como toca, ¿no? Así que con lo cual, editar deck. Y aquí nos encontramos lo que es el deck profile que yo me he construido. ¿Vale? Lo baso mucho en los danger porque son un poder de robo muy bueno. Y encima, pues, son diferentes niveles. Y entonces podemos invocar lo que son los sincrónicos más fácilmente. En mi caso llevo dos floración brillante. Esta carta es muy buena porque si la tiras del deck o de la mano al cementerio, puedes invocar si tienes mundo zombie. Si tienes mundo zombie, puedes invocarlo. Si no tienes mundo zombie, lo puedes traer directamente a la mano. Puede traer a Fatalities. A Rey de las Fatalidades. Que es una carta muy, muy broken. ¿Vale? Tenemos 3 más C, por razones obvias. Es un poder de robo y quieras o no, pues, detiene jugadas del adversario y todo el mundo sabe cómo funciona. Tenemos un luchador loco, que esta es como zombie esparceplagas, pero mejor. ¿Cómo os explicaría yo? Está en el cementerio, la mandas al cementerio, tienes a Calamidades, que es un nivel 8. Y de repente, pues, nada, le bajas dos niveles, nivel 6, y te traes a lo que es el primer Dagón Esqueleto, Fildan. Que es una carta que no está nada mal, chicos, pero nada mal. Tenemos 3 Unizombies, por razones obvias, es una de las mejores cartas de lo que es el deck zombie. Tenemos 2 Sida Nui, perdón, tenemos a 3 Ases, nos viene incluso bien, puesto que también es zombie. Tenemos 2 Sida Nui Solitario, es muy buena porque puede traer a lo que es Unizombie, y entonces podemos empezar a hacer nuestros desastres. Puesto que, vuelvo a repetirlo, Unizombie es una carta que provoca estragos. Tenemos 2 Mezuki, tenemos 2 Suchinoko, tenemos 2 Peligro Levidilope, tenemos 3 Gozuki, es una carta bastante buena. ¿Vale? Y encima también tiene poder de invocación, así que con lo cual tiras cartas de tu deck al cementerio. Puedes tirar a Mezuki o puedes tirar a cualquier otra carta para hacer tus efectos, o por ejemplo a Banshee para poder traer el campo. Tenemos 3 Banshee para traer lo que es el mundo zombie. Tenemos 2 Peligro Hombre Polilla, tenemos un Geski y el Spiridai. Tenemos 2 Nesis, puesto que es el status de Erdek. Tenemos Jack o Boboro, que es una carta muy buena porque hace invocaciones del cementerio y tal, y está bastante bien. Se destierra sola, vuelve al campo, trae ahí una carta del cementerio al campo, bueno, se pueden hacer burradas con él. Tenemos a un Peligro Pie Grande, tenemos a 2 Rey de las Fatalidades, puesto que es una carta que hay que llevarla a 2, es muy buena. Tenemos un Monstruo Renacido, tenemos un Terraformación y tenemos 3 Mundo Zombies. Luego tenemos también, en lo que es en el Stadek, tenemos un Dagon Inmortal, un Sidanui Saga Escudera, un Señor Armazón Pese y Omega, un Dagon Esqueleto Filgrán. Estas cartas, tanto esta como esta como esta, son nuevas. Vendrán en lo que es el nuevo estructurado del día 8, ¿vale? Así que, con lo cual, chicos, espero que las disfrutéis bien y más o menos os voy a enseñar cómo funcionan. Así que, tenemos a una Baronesa de la Flor, tenemos a un Sobedano, tenemos un Linkurivo, por si acaso sacamos esta, la queremos invocar y empezar a hacer nuestras historias. Tenemos un Caballero de Pesadilla Fénix, tenemos una Vampira Chupasangre, tenemos un Salvador a Venga Miedo, tenemos un Caballero de Pesadilla Unicornio, tenemos una Vampira Fascinadora, un Yuki Onna. Esta carta no va a venir en lo que es el estructurado, ni está todavía en el juego, pero la he puesto para probar la mascota cosa. Tenemos a un Acces Codificador Hablador y esto sería lo que es el Deck Zombie que yo me he hecho puro. Esto es un Deck Zombie puro, chicos. Luego os lo podéis mezclar, pues hacerlo directamente con, como os explicaría yo, con Vampiros, con Syranui o como vosotros lo veáis, ¿vale? Simplemente este es el puro, este es el que más o menos tiene bastante poder de ataque y todo eso. Entonces con lo cual yo, chicos, de momento os recomiendo, si vais a empezar y no tenéis a lo mejor el Deck Vampiro y cosas así, para hacer pruebas, este para mí es muy muy buen Deck, ¿vale? Tanto que vamos a probarlo ahora mismo. Vamos a probarlo contra un Deck, que la verdad sea dicha, es para mí el más difícil de jugar en modo solo, que es contra el Deck Insecto. Y vamos a ver qué tal nos sale, chicos. Vamos a ver qué tal nos sale la mano. Y a rezar. Pues bueno, nos ha salido una mano medianamente bien, ¿vale? Medianamente bien. Tenemos un mundo zombie en mano, dos mundos zombies en mano, eso es muy bueno, porque ahora si, por ejemplo, tuviera alguna cosa que me petara o algo, pues, vale. Ahora lo que vamos a hacer es activar directamente Peligro Hombre Polilla y ojalá nos cidada, por ejemplo, a Floración Brillante, puesto que activaríamos un efecto muy bueno. Vale, activamos efecto. No me preocupa. No me preocupa. Descartamos, descartamos una carta, activamos el efecto de la carta y traemos a nuestras fatalidades ya directamente en primer turno, ¿ok? Esto ya, por un lado. Invocamos. Activamos. Bueno, atacamos. Y bueno, como habéis podido ver, me acaba de fastidiar, pero bueno, no pasa nada, porque es que este deck, vuelvo a repetirlo, es muy muy castroso, lo que es el insecto que juega la máquina. Ahora, volvemos a traer al rey de las fatalidades. Vale. Activamos efecto del Max D, puesto que va a traer a otro para cargarse lo que es mis fatalidades. Vale. Vale. Como habéis podido ver, es un deck muy castroso. Es un deck muy castroso, chicos. Pero muy, muy castroso. Bueno, traemos al rey de las calamidades para que veáis. Otra vez, al estar en el mundo zombie lo podéis traer todas las veces que queráis. Activamos el efecto de Gozuki y con el efecto de Gozuki nos vamos a cargar también, activando el efecto de rey de las fatalidades, nos vamos a cargar su insecto de 3.500 puntos. Vale. Descerramos. Nos cargamos su bicho. Tiramos a este, a luchador loco, importante. Activamos el efecto de luchador loco. Como podéis ver, le he bajado el nivel a 6, ¿vale? Activamos el efecto y traemos a el nuevo dragón de 8 estrellas, ¿no? Activamos el efecto de Firgrán y desterramos una carta que nos pueda perjudicar, ¿vale? En este caso, creo que ya estaría. Atacamos. Y ya, pues nada. A esperar el siguiente turno. Pero así sería más o menos lo que es el... Lo que es la jugada de este deck, ¿no? Como podéis ver, es bastante débil. Una carta para desterrar. Desterramos lo que es Maxi. Y nos traemos al campo a otra más de estas. Vale. Nos traemos a la vampira. Para poder tener... Para poder hacer un poder de robo. Y así activar el efecto del florecilla brillante. Entonces, con lo cual, nos volvemos a traer... Otra vez a lo que es... A ver. Primero de todo. Nos volvemos a traer otra vez a nuestro Firgrán. Robamos con el efecto de lo que es la carta de vampira chupasangre. Activamos el efecto de zombies esparceplaga. Bajando el nivel de, esta vez, este de aquí. Y automáticamente llamamos a lo que es nuestro dragón definitivo, ¿no? El señor dragón de zombies de ojos rojos. Como podéis ver, lo que es el zombie loco este, el payaso, es la puñetera leche, ¿no, chicos? Así que... Vale. Tenemos esto por aquí, tenemos esto por allá. Vale, vamos a intentar hacer otra cosita más. Activamos el efecto. Y no me ha dejado. Así que... Pues ya está. Chicos, con esto terminamos el duelo, como podéis ver. Son muy, muy brutos lo que son estos zombies con este nuevo soporte, chicos. Con un deck insecto que es un dolor de cabeza. Chicos. A ver, un momentito. Pues vosotros mismos. Me podéis decir que os ha parecido lo que es este futuro deck que sale mañana. Ojito, sale mañana. Sale mañana, chicos. Así que con lo cual, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dadle like. Suscribiros a mi canal. Y recordad que no os pido que me deis like, que os suscribáis a mi canal por nada. Os estoy mostrando una cosa que no os la muestra nadie. Porque son las próximas cartas que van a venir en este estructurado. Así que sin más, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dadle like. Suscribiros a mi canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, chicos. Chau. 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 Chau.